Mi nene es senda, senda regulera, siempre velando por lo suyo, caminando por la calle con un corte cabrón, con su piqueta y su orgullo. Mi nene es senda, senda regulera, senda, senda regulera, senda, senda regulera, con su piqueta y su orgullo. Mi nene es senda, senda regulera, senda, senda regulera, senda, senda regulera, con su piqueta y su orgullo. Mi nene calle, pendiente que la guerra estalle, hace lo que quiera sin dar lujos ni detalles, si tengo que tirarme aconseja que no falle, me dice que me cuide cuando salgo pa' la calle, si tengo guerra me pregunta a quienes le damos, si salimos a janguear la corta nos llevamos, o te metes con mi nene y nos matamos, y es que se lamba con nosotros por encima les pasamos. Mi nena la ven pasando por la calle y la respetan, si me voy de misión ella me busca las caretas, pa' que no nos pille el guardia siempre esta discreta, mi cuerquito que se lamba ella sola lo receta. Mi nene es senda, senda regulera, senda, senda regulera, senda, senda regulera, con su piqueta y su orgullo. Mi nene es senda, senda regulera, senda, senda regulera, senda, senda regulera, con su piqueta y su orgullo. Ella anda con gafas puestas, de las que cara cuesta, la corta en la cartera por si alguien me la molesta, nunca dice no, ella siempre esta dispuesta, y no sale de casa sin llevársela a cuarenta. Si tengo guerra me pregunta a quienes le damos, si salimos a jackear la corta nos llevamos, tú te metes con mi nene y nos matamos, y es que se lamba con nosotros por encima les pasamos. Mi nene es senda, senda regulera, siempre velando por lo suyo, caminando por la calle con un corte cabrón, con su piqueta y su orgullo. Mi nene es senda, senda regulera, senda, senda regulera, senda, senda regulera, con su piqueta y su orgullo. Mi nene es senda, senda regulera, senda, senda regulera, senda, senda regulera, con su piqueta y su orgullo. Esto es para todas esas nenas lindas, las putis, 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 frutis, ya tu sabes, a las pilipurris, de los cárceles, de los barrios, de las imbas, nosotros acá, ya tu sabes, haciendo música de la buena costosa, soprano, Excel Music, de parte de este servidor, Ricky Bergo.